No cabe duda que Lili Brillanti, es una de las conductoras más impecables de la frándula, y recientemente sorprendió a sus seguidores luego de aparecer en sus redes sociales sin gota de maquillaje. A través de su cuenta de Instagram, la también actriz compartió una selfie de una de sus experiencias en su paso por Belice. Dicha instantánea la acompañó del mensaje. No podía dejar pasar la oportunidad de retratarme con Mr. Ubert Elrington, personaje histórico de Belice. Sin maquillaje, no me critiquen. Escribió junto a la imagen. Ante dicha publicación los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y sus peticiones se le cumplieron, pues a pesar de sus 44 años, Lili puede presumir que goza de un cutis espectacular por los comentarios hacia su foto fueron positivos. Cabe recordar que días atrás la conductora Lili Brillanti, cumplió 5 años de feliz matrimonio con el empresario asturiano Jesús Zapico, de 55, por lo que junto a Mael, de casi 5, se fueron unos días al bello puerto de Acapulco, Guerrero. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!